¿Sabías que la mala alimentación podría ser culpable de robarte energía y vitalidad? De afectar negativamente tu sistema inmunológico y de hacerte más propenso a enfermedades? Sin mencionar otras cosas como aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardíacas, de causar desequilibrios hormonales y sobre todo afectar tu bienestar emocional. ¿Y cuál es la raíz de este problema? Comida chatarra, alimentos empobrecidos, bocadillos dulces y un sinfín de promociones para este tipo de producto nos impactan todos los días. ¿Alguna vez viste un comercial de manzana o una gigantografía en la calle para promocionar lechugas? Es normal ver historias de viajeros que tarde o temprano incluyen la visita a algún clásico McDonald's, Burger King, un Kentucky Fried Chicken, un Starbucks, empeorando a su vez el problema de la promoción de productos que no aportan nada saludable. Y es por culpa de ese marketing en el que invierten sus promotores que lo venimos viendo normal. Sé que nadie tiene la intención de hacerse daño a sí mismo y muchas veces vamos a un supermercado creyendo que nos hacemos bien por comprar productos artificiales que llevan dibujos de frutas o llevan palabras ecológicas, bio o light o un abecedario de vitaminas añadidas cuando en realidad están ofreciéndote más azúcares y calorías escondidas detrás de esa pantalla de falsa salud. Detrás de cada jugo de frutas concentrado, embotellado, de cada yogur con saborizante y azúcar, de cada galleta bio con grasa saturada o sopa instantánea con mucha grasa y cero nutrición hay una gran lista de cosas que tu cuerpo no necesita. Así de simple. El primer daño que toda esa alimentación nos ha hecho a muchos es que lo vemos normal. No puede ser posible un mundo donde te parezca más normal tomar una bebida carbonatada y azucarada antes que un vaso de agua o asumir que los aceites refritos de restaurantes son por alguna razón mejor opción que algo hecho en aceite de oliva en nuestros hogares. ¿Qué obtenemos realmente? Flatulencias y grasas bajo nuestras pieles, granos, alergias, cólicos y cosas con las que uno se ha acostumbrado a vivir. Imagina el beneficio que le harías a tu cuerpo si cada vez que tuvieras sed bebieras abundante agua fresca o alguna infusión de hierbas. Imagina si cada vez que te apeteciera algo dulce eligieras comer frutas jugosas. O si cada vez que te apetece algo salado comieras frutos secos, paltas en vez de snacks refritos. Imagina los beneficios para tu vida si cada vez que tuvieras hambre tuvieras a la mano una dosis bien administrada de proteínas, vitaminas, grasas insaturadas, aceites y todo lo que la maravillosa maquinaria de tu cuerpo necesita. Ese es el pensamiento con el que te quiero dejar en este video. Quiero invitarte a que mantengas esa visión en mente y te comprometas a hacer ese cambio conmigo. Y no, no consiste en hacerlo gradualmente, bajar un poquito. Es como la adicción, elimina y corta de raíz el 100% de cosas que no necesita tu cuerpo. Y en vez de mirarlo como las cosas que pierdes, piénsalo como las cosas que ganas. Salud, ánimo, juventud, energía, concentración, fortaleza. Además, un abanico de nuevos alimentos que deberían ser tu prioridad. Más frutos secos, aguacates, aceites nutritivos, proteínas de calidad, cereales y fibras. Después de todo lo que hemos hablado de los beneficios de una alimentación sana, estoy emocionado de compartir con ustedes una opción conveniente y nutritiva que puede complementar muchísimo un estilo de vida saludable. Y la razón por la que lo muestro es porque yo mismo lo uso. Ahora bien, no se adelanten a imaginar lo que es, porque de seguro muy pocos han experimentado algo así. No es un suplemento alimenticio, no es un Herbalife, no es un Ensure, no son vitaminas ni polvos artificiales. ¿Listos? Es más ni menos que comida. Una comida llamada Bertrand, hecha solo de super alimentos increíbles como algas, guayaba, albahaca, vegetales, almendras, hongos, entre muchos otros ingredientes orgánicos de todo el mundo. Y es que es una cosa realmente increíble, es como hacer un prompt de inteligencia artificial. Científicos del mundo seleccionen alimentos super nutritivos de varias partes del planeta con los mejores ingredientes naturales y hagan una comida en polvo para llevármela de viaje, a entrenar o al trabajo. Básicamente eso es. Así que vamos a verlo de cerca. Así es como viene un pedido. Este se produce 100% con energía solar en sus plantas, viene en un paquete completamente reciclable. Todos los ingredientes tienen certificación orgánica. Si utilizas el enlace que comparto contigo en pantalla, recibirás inmediatamente un 10% de descuento en tu primer pedido. Y además un mezclador gratuito tradicional. Este mezclador gratuito de 750 mililitros trae esta bolita para mezclar bien el producto. Bastante robusto y durable. También pueden comprar en la página de Bertrand este otro Shaker B-Stack para tomar agua y rellenar en el camino. Digamos que es lo único que necesitarás todo el día para mantenerte alimentado e hidratado. Es perfecto por ejemplo para una larga caminata por el camino de Santiago. Así solo cuando sea tu hora de comer, combinas la ración de comida guardada abajo con un relleno de agua y listo. El sabor es delicioso porque está hecho de frutas y alimentos exquisitos. Pero si gustas también puedes adquirir distintos sabores como vainilla, arándano, manzana con canela y banana chai. Ah, y déjame decirte que no es la única forma de consumirlo. También hay muchas recetas en la web de Bertrand para hacer ensaladas, pancakes, papillas, muffins, entre otros. Un paquete de estos alcanza para entre 3 y 4 comidas. Puedes reemplazar sin ningún problema un almuerzo ya que tiene todo lo que tu cuerpo necesita. Está lleno de vitaminas, minerales y antioxidantes que apoyan nuestra salud y bienestar en general. Espero que esta recomendación te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y ya sabes, suscríbete al canal para que sigamos en contacto. Ahí tienes el link nuevamente en pantalla para reclamar un sustancioso descuento y probarlo. Yo soy Nelson Mochilero, nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao. Chao.